Hola gente de YouTube, ¿cómo han estado? Aquí estamos en un nuevo video de YoungGamer, aquí les presento un nuevo video para este canal, esta vez les traigo un gameplay de un fangame que acaba de salir de Five Nights at Freddy's 2, llamado Five Nights at Freddy's 2 Open Source, un juego que la verdad he estado esperando en este año, y pues ahorita como estamos en cuarentena, he querido traer algo nuevo al canal, es un gameplay, pues esta vez les voy a explicar por qué han subido video, brevemente, pues ahorita yo lo quiero hacer un video, donde explique a fondo por qué no nos subió video, pero quiero decirles que es un problema que hemos tenido en México ahorita, que ahorita pues lamentablemente todavía no hemos salido de cuarentena, he seguido estando mi casa, y pues ahorita no he tenido los medios para poder hacer los juegos de mesa, es muy complicado para mi, pero quiero llevarlo más a fondo como les dije en un video aparte, así que espero que les guste este video, denle un gran like, suscríbanse para más videos como este, si les gustan los gameplays para traerlos al canal, más seguido, pues pueden decirme en los comentarios, pueden decirme si no les gusta, si si les gusta, y otra cosa, pues es que también, muchas gracias a todos por que me hayan llegado a llegar a los 600 suscriptores, eso es un gran logro para mi, ya pues acerca más que nunca a los mil suscriptores, estamos a nada a llegar, también ya somos 649, muchas gracias por todos los que dejan sus likes, sus comentarios, sus cosas en facebook, en serio es una cosa muy increíble que me gusta que hagan ustedes, porque eso demuestra que les gustan mis cosas, y me encanta ver como a alguien le gusta lo que yo hago, y jamás pensé que esto pasara, así que muchas gracias por todo lo demás, espero que les guste este video, así que empecemos con el video, una vez por todas, bueno aquí tenemos el juego ya, yo lo acabo de descargar, y como ven aquí tenemos el menú principal del videojuego, y como ven dice open source, ok vamos a ver, aquí es una demo, es una demo que acaba de salir, no es el juego completo, pero según yo creo que va a salir unas pocas semanas, o unos pocos días, porque ahora el juego se ve muy bueno desde que empezamos, tiene una partida visual muy increíble, la diferencia del segundo juego que está inspirado, aquí tenemos misión select, o sea seleccionar misiones, tenemos la custom write, que viene siendo las noches personalizadas, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos la oficina, junto a Toy Bonnie, y a Withered Chica en el pasillo, ok, aquí tenemos, seguramente para desbloquear algo aquí, no sé que signifique esto, seguramente porque es una demo, no viene todo completo, y por eso creo que no podemos elegir las 6 noches principales que vienen en el juego antes de la custom write, aquí tenemos las opciones, que tenemos a Mangle, a Foxy y a Balloon Boy, ok, aquí tenemos los créditos, que tenemos a Golden Freddy como alucinación, bueno, aquí tenemos el quitar, ok, ok, vamos a quitar esto, que nos, que no acaba de aparecer, no sé por qué, ok, tenemos mi misión de seleccionar, tenemos la custom write, vamos a ir a las opciones para ver que nos ofrece este juego, tenemos para vertical, ok, ok, tenemos el radar de la cámara que viene siendo creo que donde poner los personajes que va a ver, o sea me refiero a donde van a, donde van a estar estos movimientos, donde se están en el mapa, tenemos aquí también la perspectiva en 3D, no sé realmente qué significa esto, extra particles, tampoco significa esto, el volumen de la música, ok, está muy bien la verdad, aquí tenemos diferentes cosas del video, es que la verdad no le entiendo mucho porque no sé mucho inglés, así que no le puedo decir totalmente qué tal, qué es lo que dice, vamos a ir a back, vamos a ver lo que más queremos ver, porque ahorita no podemos ver ninguna noche, pero que buena la custom write como está, ok, a llegar tenemos aquí los personajes principales, que viene siendo Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Balloon Boy, Withered Freddy, Withered Bonnie, Withered Chica, Foxy, Withered, bueno Withered Golden Freddy o Golden Freddy como lo quieran decir, ok, aquí tenemos la dificultad que nos ofrece cada uno de los personajes, y aquí tenemos la dificultad que viene siendo la número 5 como, pues, principal, bueno, en algunos obviamente, algunos también tienen 3, y vamos a ver hasta cuál llega, ok, vamos a ver, aunque sí, ah, ok, llega hasta la 10, llega hasta la 10 la dificultad no llega como a la 20 como la original, tenemos una estrella que es la última, y ahorita tengo algo que acabo de ver ahorita, es que el personaje está volteando a ver a la derecha, en este caso, de su perspectiva de él, y mientras más vas subiendo la dificultad, va como mirándote a ti, empieza a ver la mirada a ti y abre la mandíbula, y luego se le ven los ojos negros, o sea, es una cosa muy increíble que acaban de implementar, algo que me parece muy bueno, vamos a ponerle la dificultad 5 para, bueno, para ir empezando, que bueno, vamos a poder leer un poquito menos, los Withered son los que más molestan en las noches, porque son los que te aparecen de la nada, así que vamos a bajar la dificultad para que podamos ver todo el apartado visual del juego, todo lo nuevo que implementaron en este juego, vamos a ponerle a Ballon Boy, que también quiero ver qué es lo que hace en Ballon Boy, no sé si tenga más movimientos en lo que viene siendo en las noches, vamos a ponerlo en la del 5, vamos a poner a Withered que también quiero ver qué es lo que hace, algo que pues, quiero ver si sigue siendo la misma alucinación de siempre, aquí tenemos otras cosas que puedes ponerle a la noche, tenemos cuánto tiempo puede durar la noche según yo, sí, la duración de la noche, tenemos 6 minutos y podemos cambiarle a 7, 8, 9, 10, 11, yo creo que debe ser más, no sé hasta dónde llega, o sea, se puede llegar hasta 20 minutos, ok, ok, es algo muy nuevo y creo que esto le pone más dificultad al juego, luego tenemos la batería de, o sea, el nivel de batería, perdón, se puede ponerle hasta más o menos para que sea más fácil o más difícil, porque si tienes más batería, pues tienes más oportunidad de ganar, la nivel de toxicidad, ¿eso a qué se refiere? Pues yo creo que se refiere, creo que a la máscara, ¿no? porque según yo, Scott tenía esto en mente cuando iba a sacar el segundo juego, yo tenía una referencia, uso de nivel, el normal, el rápido, o sea, lo que dure más tiempo la noche seguramente, eso yo creo que es lo que debe ser, normal, tenemos rápido y máximo, tenemos slow, o sea, lento. Game Mods, tenemos la música de Puppet, seguramente porque es en la caja de la música, también otra vez tenemos la toxicidad, el segundo no sé exactamente a qué se refiere, y el último tenemos un susto instantáneo, que eso no sé si se refiere a como una alucinación, o que realmente te ven un jumpscare de un personaje de este juego, la verdad no sé a qué se refiere exactamente, aquí tenemos la dificultad que viene siendo de 0 a 2, significa fácil, de 3 a 6, medio, y de 7 a 10, difícil. No tiene obviamente el modo, digamos, que era muy feo, digamos, muy difícil, que viene siendo la noche de Goldeprind, donde estos personajes tenían 20, y era una noche imposible para conseguir su peluche. Si no me equivoco, aquí también tenemos peluches para elegir para los personajes, así que eso parece algo muy bueno del juego, aquí, ok, vamos a empezar con el juego, de una vez por todas, sin más que decir. 12 de la mañana, custom night. Aquí tenemos algo que viene siendo, creo que solamente el clave del juego, yo creo. Es una beta, como ven aquí dice beta. Ah, ok. Ok, llegando vamos a ver todo lo nuevo, tenemos aquí el póster de Mangle, que viene siendo antes de que fuera destruida, tenemos el garfio como lo debería tener, y aquí está el póster que debería tener aquí. Ok, vamos a ver. ¿Se puede hacer lo mismo? Ah, bien, se puede hacer. Ok, aquí tenemos como una bolsa del almuerzo, y unos cigarrillos, como si fuera realmente un trabajo. Aquí tenemos también, pues, como un tipo de librero, con el plato de Bonnie, que si no me equivoco, no era Bonnie, era Springtrap. Aquí tenemos las dos, aquí tenemos las dos principales, como si no me olvido su nombre, ¿cómo se llama? Ventilaciones, las dos principales ventilaciones, que tienen aquí como algo para que se puedan cerrar, algo que le den un apartado más realista al juego. Aquí tenemos el pasillo, que se puede alumbrar, el pasillo que también tiene como una puerta, es una de referencia como al primer juego, ¿no? Aquí tenemos Custom Night 2 de la mañana, y tenemos 95% de batería. ¿Qué es esto? ¡Ah! Eso no lo sabía, ¿eh? O sea, ahora tenemos la máscara de Bonnie. Quién sabe por qué la tengamos y no la de Freddy. Ok, ahora está arriba. O sea, realmente da como más sentido, porque antes estaba acá, de este lado, y pues era muy raro, ¿no? Ok, viene de arriba. Ok, ok. Empezamos con las cámaras. La verdad, vamos a hacer la luz. Ah, no, aquí, aquí, aquí. Ah, ok, ok. Aquí tenemos el pasillo, el pasillo principal donde vienen los cinematrónicos, pero con una perspectiva diferente del primer, del segundo juego, perdón. Ok, aquí tenemos los dos baños, aquí tenemos una cámara. Esta debería ser la de partes civilizas. Es la cocina. Ah, como la de chico, donde se metió la cocina en el primer juego. Ok, ok, quizá llenabas el audio. Ok. ¿Alucinaciones? ¿Perdí? Ah, no, 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 perdón. No pierdo, o sea, no pierdo. Pero parecen como... venas o grietas en mi pantalla. Esa es la función de Golden Freddy. Ok, lo malo es que les iba a querer ver a los cinematrónicos principales, pero necesito contarlos. Ah, mira, aquí está la Pirate Cove de Foxy. Espérame, déjame ver tanto para... No puedo analizar toda la vez, porque vienen a los cinematrónicos bien rápido. Aquí tenemos la Pirate Cove, como si fuera de Foxy el primer juego, pero ahora es de Mangle. Aquí tenemos un cartón, y tenemos un cartel de no tomar fotos de animatrónico. O sea, parece algo muy bueno a implementar. Pues la verdad es algo increíble. Pero ahorita lo que me preocupa es dónde están los animatrónicos. Aquí tenemos a Withered Chica y a Toy Chica en la misma cámara. Ok, ok. Está mínimo está lejos uno. O sea, me preocupa dónde está Toy Bunny, porque aquí me doy cuenta que no hay cámaras de las ventilaciones. Eso es lo que le hacen más difícil, según yo. Withered Freddy está aquí junto a Poepa. Ok, ok. Aquí las... Las... La... Cuarto de parte de servicios, perdón. ¿Dónde...? Aquí se ve diferente. Ok, ¿qué pasó? ¿Sano? Ok, ok. Aquí estamos viendo los personajes. Estamos viendo que se están... Están como viendo tics los viejos, porque Toy Chica no tiene lo mismo, pero... Pero Old Chica sí tiene como unos... Como si estuviera... Tieniendo tics. Y esto me recuerda mucho que el chico del teléfono decía que el Foxy... Tenía... Aquí está con Freddy... Digo, ¡Hole Freddy! Todo bien Freddy. Que Foxy tenía como que se reiniciaba el personaje cuando le flasheabas. ¿Se dan cuenta? ¡Hi! Ok. Es así. Como la ven, no se está teniendo tics, pero cuando la alumbras, tiene como tics. Como si su sistema fallaran. Es algo que me recuerda mucho. Según no sé si está en verdad, si lo hizo a propósito o algo así. Pero yo espero que sea una referencia, ¿no? Claro que está muy bien esta implementación. Aparte, las cámaras según yo eran puras imágenes y ahora ya no son imágenes. Saliendo... Bangle, ok. Ok. Alguien viene aquí. Aquí está Foxy. Tiene un hombre nada más aquí. Vete Foxy, vete. Aquí ya son la una de la mañana y eso tarda demasiado, creo. Se va, que se vaya. Ok, creo que se va. Estoy yendo... Estoy yendo ruido, creo que de las ventilaciones, si no me equivoco. Se oye el ruido de Toy Man, no sé si sea su interferencia objetiva. Según yo, con esto quitábamos eso. Según yo, ¿eh? Pero no sé si sea... Ok, ok. ¿Qué está pasando? Ok, Toy Man y me está apareciendo... No sé que estaba ahí, pero qué bueno. Lo puse principalmente por Walden Freddy porque pensé que así se quitaba pero no se quita. O sea, a punto de vista sigue teniendo solo su misma función del... Eso ya sé que no me hace daño. No me hace daño para nada. Pero es como que te... Quita tiempo seguramente porque no sé realmente lo que pase. Lo otro que me preocupa es si Man y le tienen trafo en función o no. Y algo que también me di cuenta es que aquí hay otra... No hay otro producto de ventilación o... No sé por qué, o qué. Póntela, póntela. Póntela, amigo. Híjoles. A ver, no me la puedo p***er. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Esto es malo, esto es malo. Espérame, déjame ponértela. Ok. No me esperaba para nada que él se mugiera la máscara. Obviamente es un error pues normal, creo. Aquí aparece a Toy Freddy, en lugar de aparecernos Winter's Freddy como era de costumbre, nos aparece Toy Freddy. No sé si... Aquí dice que Toy Freddy nos... En la... En la salón de fiestas nos eliminó. Creo algo así está diciendo. Pero aquí dice Toy Freddy. Ok, ahorita como... No pudimos tanto jugar porque la máscara se nos buggeó. Vamos a jugar un poco más para ver todo lo demás que les quiere decir. Algo que me di cuenta es que Mangle también puede... Antes de salir de su Pirate's Cove, va saliendo como... Lo hacía Foxy. Y no sé si tenga la misma función que Foxy como algo... Algo igual. Pero ahorita lo principal que quiero hacer es no ganar el juego. Lo que quiero hacer ahorita es ver todo lo nuevo y que ustedes lo puedan ver conmigo y si a ustedes les gusta este video me lo pueden saber en los comentarios y yo pueda subir cuando juego este completo lo pueda saber. Si a ustedes claramente les gusta pero si no pues no hay ningún problema. Aquí tenemos a los tres personajes principales Toy Bunny Toy Freddy y Toy Chica. Aquí tenemos los ojos negros no sé por qué tienen los ojos negros. Aquí tenemos a los Old que tenemos a... Obviamente aquí tenemos a Foxy que se les alabra en sus piernas. a Withered Bunny a Withered Freddy y a... Withered Chica. Aquí tenemos también partes de los albatrónicos principales del juego que vienen siendo los toys. Y no sé por qué la cámara de Mangle está aquí. Lo que no he visto es albar lo bueno. Yo de segundo debería estar acá ahorita que acabo de ver. Aquí están unas cosas de arcade. Unas máquinas recreativas. Y también tenemos una máquina de inflar globos. Ok, ya se fue. No sé por qué deben estar aquí. Mira, aquí está Toy Worry. Ok. Ok, la risa de Ballon Boy pero no lo veo. O sea, no lo vi. Debo ser más claro. No falles, Máscara, por favor. Hi. No he visto a Ballon Boy en ninguna cámara antes de aparecer. Bueno, ni siquiera lo he visto aparecer. Ok. aquí cambió el plato. Aquí cambió el plato. O sea, ¿ahuién te agregaron una cámara aquí a alguien? Sí, sí. Aquí agregaron una... Hi. Aquí agregaron una... Aquí agregaron una cámara, perdón. Aquí ya me pusieron mesas, que según yo en el juego el juego que está basado no hay mesas. Y visto que con las cámaras no se puede poner la luz también. Otra vez las pelusas en cenas. Pero esta vez fue menos, fue menos. Ok. Vamos a seguir con esto. No le puse según yo la... que este poppet pudiera sacarle cuerda porque quiero ahorita lo que viene siendo para las cámaras. Porque ahorita sí poppet nos preocupa poppet que aquí está. Y aquí está en una perspectiva diferente también. y tenemos aquí los peluches de juegos hechos por fans de Final 3. Tenemos a Porgoes y a... a... este... Candy, si lo reconozco. A Candy, sí, sí. A Candy de Final 3. A Candy, sí, sí. Que a veces es un juego muy bueno que salió como fan. Es lo que pues se ve diferente ya que poppet sí está a la vista no como antes. Pero aquí está muy buenísimo. No te metas muy buenísimo. Ok, ya los dos me vienen. Me vienen, me vienen. Ok, ok, dije. Ok, ok. Ok, vamos a ver. Aquí está internet Foxy. Ahorita lo que quiero pues es señalarles como les dije. Aquí no tenemos cámaras más peligrosas que antes. También se oyen ruidos diferentes. Aquí está Toy Freddy como lo hacía. Vete, mira, 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 hay como más de Dixie. O sea, teoría es cierta, ¿no? Porque antes no más era... ¿Qué fue? No era Toy Bunny. ¿Qué era? El otro modo de si no tal vez se puede meter en las... las ventilaciones. Toy Freddy. ¿Qué estás ahí, Toy Freddy? ¿No deberías estar ahí? ¿Todo se cae Toy Freddy? Lo que tal vez se puede meter en las ventilaciones. ¿Vas a crear, no? Solo debería ser que cambie su recorrido. Ok. Toy Bunny, ya sé lo que hace Toy Bunny, no se lo ocupe, ya sé. Se pone ahí como siempre. Tengo la duda si Toy Freddy y Toy chicas de la misma generación es que... tiene Bunny, ya que según yo en el original Toy Freddy se asiente, pero Toy chicas no tiene. Ok. Y ahorita como les dije, sí, ahorita como ya les dije, pues lo que quiero ahorita mostrarles es un juego principal. Ya son las de las mañanas, a ver si sobrevivimos en la primera noche, pues creo que es un buen logro. Ok. Ese sonido cuando aparece un patrónico, no sé si es que te va a atacar o acaba de aparecer. Voy a esperar atento. Ah, ok. Espera. Ok, Toy Freddy también tiene como tics, pero yo creo que es una animación porque también según yo aparecía eso, en el primer juego, según yo, según yo, no me acuerdo muy bien. Siendo también un rato que no juego el 2. Otro G. Pero Toy Chica, ¿dónde está? Hablando de Toy Chica, hablando de ti, amiga, hablando de ti. Vamos a esperar que es el patrónico. Ah, tiene animación también, que fue, porque antes eran puras oscuras imágenes de Scott Cawthon, así es sin animar. Eso es algo muy bueno, eso se dirá que hay un trabajo detrás de todo esto. Pero un trabajazo, en serio. aquí está, mira, aquí está Guitarelle, chica, aquí está Guitarelle, chico, vas a ver. ¿Aquí está haciendo su mangre? La pregunta es, no sé qué haga mangre exactamente, si sea lo mismo. Creo que me preocupa esta escotilla o, como les dije, si hay algún animatrónico de modo, va a ser posible que se meta por ahí. Espero que no. Porque si no, aquí están los dos toys. ¿Dónde están los Witheres? Creo que menos de la máscara te quitas de encima a los, a Golden Freddy a sus, a sus, a sus naciones, perdón. Por tanto, no veo a Old Freddy. No lo veo. Oye, ¿no se ruido? ¿no se ruido? Lo peor es que no sé cuánto tipo de de bueno el nuevo sol para nadie por mí. Joder. Creo que se da que ahorita la Withered chica se acaba de meter en la ventilación. Pero no sé exactamente cómo sea para hacer esto. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Cómo se oye? Sí. Ok, sí. Mágica. Cuéntame, chica, cuéntame, chica, cuéntame, chica, cuéntame, chica. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Espera, atento. Creo que lo hice antes, ¿no? Porque ya había planeado de que ella me iba a venir. Ahorita, pues, tengo que ver exactamente Ah, ok, estoy Freddy. Bueno, 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 bueno. Solo a las de la mañana vamos a ver si podemos completar este primer nivel. Bueno, estoy primera noche, mejor ya. Vamos a ver si se va a poder. Ah, lo pudimos. Ok, miren, algo que vi es que, bueno, ahorita que acabo de ver es que Withered, chica, me mató, pero realmente no tiene nada por qué matarme si puse la máscara antes de que ella apareciera. No solamente cómo funciona, porque yo todavía quiero ver cómo funciona Mangle, pero yo creo que lo voy a poner en el juego completo cuando ya esté. Es un video un poco largo con lo que estoy haciendo y aquí vemos otra vez que el personaje que nos elimina es el que aparece con la máscara cuando desaparecía o el Freddy o Withered Freddy ahora aparece el personaje que te elimina. Algo muy bueno y aquí tenemos el personaje que nos mató y que dónde vino que dice la ventilación y otra decía que venía de la room party que viene siendo la sala de fiestas. Muy buen juego la verdad. Sale al menú. Muy buen pues fan game. La verdad me parece algo increíble lo que está haciendo pues este desarrollador de videojuego. Pues ya espero con muchas ansias que saque la versión completa de juego para poder disfrutarla entre todos ustedes y que también pueda traerla al canal y que si les gusta pues este video les doy mucho apoyo pues puedo traerla muy pronto cuando salga completamente y podamos ver todo lo nuevo que va a traer ya que faltan las seis noches a ver si están las llamadas. También vi que puede haber premios como hay en los como hay peluches en la noche custom night digo la custom night perdón en la noche ahora sí la noche custom night perdón me equivoqué la noche custom night cuando te ganas una noche personalizada te van a dar un peluche de personaje que pues está indicada la noche como chica como balloon boy como toy bunny y así así que sin nada que decir espero que les haya gustado denle un gran like al video si lo quieren descargar lo voy a dejar en el link de la descripción del video suscribas al canal y pues solamente comenten que otro videojuego que yo juegue perdón y seguramente voy a hacer el evento de fortnite lo voy a grabar y lo voy a hacer en mi canal para que ustedes puedan verlo ya que me hace mucha ansia establecerme en esto de los videojuegos ya que mi canal se llama JohnGamer y si quiero también implementar los videojuegos en mi canal así que si después que les haya gustado nos vemos en un nuevo video yo me despido yo soy JohnGamer nos vemos hasta la próxima adiós